¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? Soy Poker y bienvenidos de vuelta al canal Zombies 2015. ¡Qué rayada nos va a contar este pavo ahora! ¡Madre de Dios que se le va a ir la cabeza otra vez! No os preocupéis chicos, no os preocupéis. Ya sabéis que queda prácticamente todavía un año para que salga el nuevo Call of Duty de Zombies. Pero mi canal es únicamente de zombies y estuve pensando el otro día en hacer una serie hablando sobre este Call of Duty que van a salir. Que de hecho ni siquiera todavía sabemos el nombre pero sabemos que va a estar ahí presente para noviembre de 2015. Tenemos un montón de ganas de que salga pero pues nos falta ni idea. Realmente todavía no se ha visto un tráiler, no se han visto ni siquiera imágenes. Ya os digo que a mediados del año 2015, incluso mucho antes como en mayo o marzo quizás, nos empiecen a enseñar ya imágenes, trailers, cositas que hagan que este juego sea caracterizado por lo que lo es. Llamar tanto la atención que crean un hype increíble. Pues bien, el otro día yo estuve pensando que me encantaría ya que me mandaran algo de spoiler. O sea, yo soy una persona que odia el spoiler pero en este caso chicos me encantaría saber cómo va a ser ese Call of Duty Black Ops 3 o Call of Duty World War 2, lo que venga. Me encantaría verlo, sentirlo, poderlo jugar, metérmelo por el ojete y sentirlo bien. Cualquier cosa me da igual, de verdad me gustaría verlo, que me hicieran spam, que me dijeran tío, el easter egg es la polla, que me dijeran este tipo de cosas. Como no tenemos la opción y de hecho yo creo que todavía no estará acabado de crear este juego, he estado pensando en hacer una serie con todos vosotros, mis suscriptores, que vais a ser los que participéis en ella. Y en primer lugar, antes de seguir y explicaros en qué va a consistir, quiero deciros que esta serie no va a estar obligatoria en el canal. Es decir, es una serie que como mucho subir un vídeo a la semana, puede ser que haya un mes que no suba un vídeo porque no se nos ha ocurrido nada interesante. Pero lo que vamos a hacer es crear este Black Ops 3 como si fuera en un papel en blanco. Tenemos un folio en blanco y con las ideas vuestras y las mías que yo voy a ir aportando y dándoos pistas para que podamos crear este juegazo. Nos hagamos ese papel dibujado con las habitaciones que haya en un mapa, con los modos de juegos que pueda traer, con una campaña zomber, con las bebidas, con las armas. Es decir, vamos a hacer nuestro Call of Duty Black Ops 3 desde cero, empezando lógicamente con lo que ya conocemos. Con las bebidas que hay actualmente, los mapas ya nos los podemos medio imaginar y bueno, algunas armas que son míticas como la Thunder, el Rayo y algunas de estas que sabemos que seguramente en Black Ops 3 estarán. La caja también va a estar, las bebidas van a estar en pared y por cojones habrá armas en la pared puestas para que las puedas comprar. Pues bien, no salimos de dudas realmente, o sea, a mí me dicen que en Black Ops 3 van a poner cajas de bebidas, van a poner un caja que va a estar cambiando de sitio cada vez que tires de caja y van a poner armas en la pared y de verdad me quedaría exactamente igual que estoy. De hecho, el que me lo diga, si es algún trabajador de treyads, seguramente le haga un corte de mangas metiéndole el dedo por el orificio nasal. Por no decir que le metería un sopapo diciendo muchas gracias por la información, pero yo creo que ya me lo imaginaba. Esta serie tiene que ver con innovar, es decir, no me vengáis y me digáis, yo voy a crear un arma que sea muy parecida a la Thunder, que sea de viento, que metas un disparo y te cargues a los 24, porque eso ya lo existe y se llama Thunder. Tampoco me digas que meterías una trampa eléctrica tipo de Rayes porque eso ya existe y es tipo de Rayes, es el arma, o sea, es una trampa. Yo quiero algo innovador y como innovador os voy a dar un ejemplo. El otro día yo estuve pensando que si yo fuera un creador de videojuegos buscaría lo que más le gusta a la gente jugar, pero sin embargo en Call of Duty hay algo que falta y que estoy seguro que cuando diga la palabra exacta vais a decir hostia, pues tienes razón macho, bueno seguro que hay alguno que dice este tío es tonto. Pero realmente pensemoslo, en Call of Duty Zombies hay algo que no corre ningún tipo de riesgo y es el tiempo. El tiempo en este juego sí que es cierto que para los que van a por World Record es una de las cosas más importantes, es como una especie de contrarreloj de 60-70 horas para intentar conseguir el mayor número de rondas porque habrá gente que no lo sepa, pero Call of Duty Black Ops 2, Black Ops 1 y todos estos juegos de zombies a la hora de subir rondas tienes un límite de horas jugables. Hay veces que te salta el reset que se le llama, que es como que la partida se acaba literalmente aunque no te hayan matado y se reinicia a cero porque el juego ya, bueno, por sí mismo decide que llevas demasiado tiempo viciando y que no puede más con esa partida, te la reinicia a cero. Es la única cuestión de tiempo que tiene. Pero realmente nosotros si queremos hacernos una ronda 50, una ronda 30 con colegas, tenemos algún tipo de obligación de ir rápido o nos podemos tomar todo el tiempo del mundo. Pues bien, yo seguro que crearía un modo de juego en el cual desde ronda 1 hasta la ronda 30 fueras con el culo apretado, nada de estar campeando yendo a por los zombies directamente tú, nada de estar haciendo pelota a ir a por ellos porque tienes una cuenta atrás que si acaba esa cuenta atrás acaba explotando el puto mapa o lo que sea. El tipo de muerte realmente da igual, pero esto era lo que a mí se me había ocurrido. En zombies de momento no han jugado con el tiempo todavía. Si lo pensamos bien, todo lo que tenemos lo podemos hacer cuando nos salga del prepucio, es decir, ronda 1 podemos juntar todos los zombies, los 6 zombies que te salen en ronda 1 o 7 dependiendo el mapa, ponerlos en fila india y meterle tiros para conseguir más puntos y matarlos a cuchillo. Pero imaginaros que os ponen un tiempo justo encima y os salen los 6 zombies y te ponen tienes un minuto para hacerlo. Pues qué quieres que te diga, que apretas el culo y te pones a matar como un cosaco. Esto quiere decir que la jugabilidad cambiaría completamente. En caso de que metieran un tiempo en un modo de juego. Ya no estoy hablando del juego normal, estoy hablando de un modo de juego completamente nuevo. Pero es que aparte de esto, chicos, vosotros imaginaros que ese tiempo se va ampliando por rondas. Es decir, la ronda 1 pues igual te dan 30 segundos. La ronda 2 te van a dar 40 segundos porque te van a salir un par de zombies más y tienen más vida. Pero ronda 2 los puedes matar muy fácil. La ronda 3, chicos, imaginaos que nos meten 2 minutos. Pero es que irías todo el tiempo progresando el tiempo que tienes. Te darían más espacio de tiempo para que no puedas failear. Pero es que además de esto, cada ronda salen más zombies, tienen más vida. En algún momento tendrás que tirar de caja. Igual, la ronda de bonificación que hoy conocemos como perro, igual serían 5 minutos para que puedas tirar de caja y te puedas preparar. Pero un tiempo limitado. Un tiempo limitado. Donde no te puedas pegar 7 minutos tirando de caja entre ronda y ronda porque necesitas una Reagan para subir. ¿Esto qué haría? Habría una tabla de récord completamente distinta. Y sería imposible llegar a la ronda 100. Sería completamente imposible por tiempo. Porque por mucho que quieras correr, llegar a la ronda 100 y no podrás. Esto sería un show. Esto sería un puto show porque veríamos a todo el puto mundo jugando en streaming. Y nada de hacer pelotitas y matar de 24 en 24. Que todos sabemos que es muy fácil. Iríamos a por ellos. Habría rondas que pasaríamos cuando nos quedan 5 segundos. Incluso 3. Incluso palmaríamos cuando nos quedan simplemente 3 zombies por matar. ¿Cómo se acabaría la ronda? En el momento que el tiempo llega a 0. ¡Pum! Explota el mapa. O cae un cabón y se acaba el mapa. O directamente te quitan todas las balas de todas las armas y te pasan de ronda. O te quitan... O sea, que te perjudique de una manera que sea imposible continuar con la partida. Estaría muy gracioso que te quitaran todas las armas, todas las bebidas. Y empezara la siguiente ronda con zombies y perros por todos los lados. Estaría muy gracioso eso. ¿Esto qué haría, chicos? Hoy en día, si yo tengo 2 horas para jugar a zombies, no se me ocurre ponerme a subir rondas. Me meto con random, me echo unas risas. Me meto con un colega y hago un No Doors en plan risas. Pero si realmente queremos una ronda alta, no vamos a poder. Pero sin embargo, si tenemos un par de horas y nos dicen que esas 2 horas las vamos a jugar estresadísimos a tope. Porque realmente estamos en riesgo de perder la partida. Cada vez que... No sé, si tú decides ir a tirar de caja y tienes 2 minutos de tiempo, lo puedes hacer. Pero imagínate que ves que aún te quedan zombies por todo el mapa y te quedan 20 segundos para que acabe la partida. O sea, en cada ronda sería un reto nuevo. Y esto haría que fuera la rehostia. Esta ha sido la primera idea de este creando el mapa. No sé realmente el nombre que le voy a dar. También voy a aprovechar, chicos, para que me digáis ahí abajo... También voy a aprovechar, chicos, para que me digáis ahí abajo el nombre que le queréis dar a la serie. Porque yo pondría algo así como Zombies 2015 creando nuestro propio juego. Estaría bastante gracioso. Y bueno, por supuesto, hablarme de la campaña, hablarme de lo que vosotros queráis. Según vuestras ideas que tengáis, yo las cogeré y las editaré a mi manera. Pero ya os digo que por ideas soy una persona que me considero bastante afortunado en esto y tengo muchísima imaginación. Ya siempre me dijeron, tío póker, es que ya no queda contenido para subir. Yo siempre me apaño para sacar series en el canal que os gusten. Que podáis participar también. Y esta lo veo muy bien porque ya os digo que el próximo vídeo, no sé cuándo lo subiré, pero va a depender 100% de vosotros. De vuestro comentario. Coger el comentario que más me haya gustado. No olvidéis que esto es un poco parecido al reto de los suscriptores. Donde me comentáis muchos comentarios y tenéis que apoyar el que os guste. No lo olvidéis, ¿vale? Coger ese comentario, lo mostraré en pantalla. Lo leeré, lógicamente. Y lo cambiaré a mi forma y lo explicaré como me gustaría que fuera. Podéis hablar de bebidas, podéis hablar de armas, podéis hablar de mapas, podéis hablar de modos de juego. Podéis hablar de lo que queráis, pero que al final de esta serie, quizá 20 episodios como mucho, hayamos acabado con ese mapa o ese nuevo juego de Zombies. Estaría genial que tuviéramos una idea. Pero ya os digo que esta idea no se va a parecer en nada a la realidad. Es decir, sería como nuestro juego preferido. Yo he creado actualmente ya un modo de juego que se llamaría, no sé, algo de tiempo limitado. Por ejemplo, estaría bastante gracioso. Y este tiempo limitado estarías obligado a ir follado en cada una de las rondas para que no te mate ese cabún del cielo. O incluso, no sé, es que se me acaba de ocurrir otro modo de jugar a mismo que no quiero hacer aquí porque ya el vídeo dura 9 minutos y medio. Y se alargaría mucho. Yo creo que os puede gustar. Si os apetece seguir con esta serie, ya os digo que este vídeo es como un episodio piloto. Es como algo precipitado realmente sin haberos preguntado nada antes. Y bueno, me gustaría saber vuestra opinión de la serie. Me gustaría, si estáis de acuerdo, si os parece una buena opción para empezar a hacernos ya ilusiones y crearnos nuestro propio mapa en la cabeza. Y sobre todo, que disfrutéis con ello. Si no os gusta, sabéis que el botón de dislike también está para utilizarlo. Y si os gusta, pues evidentemente también está para usarlo. Nada más que decir, como siempre, un abrazote para todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en próximos vídeos y felices. Y hasta la próxima. Adiós. PUTO VAMO GO PUTO VAMO GO